En Calle 7 la competencia es de verdad y el pasado domingo 27 quedó demostrado el éxito de nuestras audiciones con un lleno total desafiantes pruebas físicas para medir el alto desempeño de quienes formarán parte de este elenco diversión y retos en un megaproyecto que estremecerá a tus tardes porque la competencia es de verdad muy pronto Calle 7 por Telemetro líderes en producción panameña